Un hombre que hace unos cuatro años, quizás un poco más, le había engañado a sus simpatizantes, a los militantes de una organización que había empezado a formar en los Estados Unidos. Esa diáspora dominicana creyó en los cuentos que le hacía a Ramfis Domínguez Trujillo de que, bueno, a mí yo no tengo impedimento, yo puedo aspirar a la presidencia en República Dominicana y fondearon sus aspiraciones, o más bien su organización política. Luego se dieron cuenta de que no podía. ¿Por qué no había renunciado a la ciudadanía estadounidense? Porque para aspirar a la presidencia en República Dominicana tienes que renunciar. No importa tu condición de doble nacionalidad. Para ser presidente tienes que renunciar y residir en territorio dominicano unos 10 años. Para ninguna de estas dos cosas estaba aplicando el señor Ramfis Domínguez Trujillo. Recientemente, su abogado, Trajano Vidal Potentini, pues dijo y demostró que él había renunciado a la nacionalidad estadounidense y que ya aplicaba. Sin embargo, lo de residir en el país no es así. Él no tiene 10 años consecutivos viviendo en República Dominicana. ¿Eso se puede manejar? ¿El qué? Se puede manejar, pero con un Trujillo se va a pasar. ¿Los 10 años? Sí, eso con un Trujillo no va a pasar. ¿Cómo tú justificas? No, con nadie. No hay forma de que tú, una gente... ¿Cómo justificas con residencia permanente 10 años? Vamos a ver, yo creo que para tú ser senador de una... No, para tú ser senador de una provincia... No, yo dije el único cargo que tiene ese requisito es el de presidente. ¿Presidente y vicepresidente? ¿Presidente y vicepresidente? Exacto, presidente y vicepresidente. No, no, pero... Ok. Pero a ser senador de una provincia tú no tienes que residir en esa provincia. ¿Vicepresidente también? Claro que sí. ¿Perdón? Claro que sí, tienes que vivir en la provincia. Ay, pero tú sabes, los senadores que aquí... Manejan eso. Manejan, se manejan, se manejan. No, no, no. ¿Van los fines de semana? No, no, porque tú puedes tener dos residencias, Marcayo. Bueno. Si usted va todos los fines de semana... Por eso digo que se maneja. No, no es manejo. Oye lo que pasa, oye lo que pasa. Tú te refieres a personas que viven en la capital, por ejemplo, y se postulan por una provincia. Ahora bien, tú tienes que ver en su cédula que dice que su localidad es su provincia y tiene su casa en la provincia. Ellos habitan aquí de lunes a viernes por el tema laboral o pasan más tiempo, viven aquí prácticamente y todos los fines de semana bajan a su provincia. Entonces, el registro civil de esa persona en su cédula está que él es de esa provincia en la que se postuló. Y eso le da a él el derecho de postularse por esa provincia. Claro, eso es un manejo. Echarro o chatero. Manejo no, eso es lo que dice la ley. No es manejo, es lo que dice la ley. Aquí manejan las leyes. Cuando escucho la palabra líbano, me late demasiado rápido el corazón. Porque tú tienes descendencia líbanesa. En mi casa, en mi casa nunca falta el humus. ¿No sabía eso, mí? No, yo tampoco lo sabía. Porque esas son palabras del presidente Luis Abinader ante un discurso que estaba dando en la Comunidad Libanesa. Y me sorprendió demasiado porque yo no sentí, obviamente, a un dominicano ahí. No sentí al presidente orgulloso de haber nacido en la República Dominicana en Santo Domingo. Si bien es cierto que sus padres, bueno, su padre sobre todo es de origen libanés, su madre de origen español. Pero finalmente él es dominicano. Él nació en Santo Domingo. Su esposa, que también tiene la ahora primera dama, tiene descendencia libanesa, pero también nació en Santo Domingo. Y al escuchar a Luis Abinader ante estos libaneses empresarios millonarios, de alguna manera lambiéndolos, porque yo creo que él sabía lo que ellos querían escuchar, resaltar el Líbano. Parecía que, insisto, que estaba yo escuchando a una persona que era propiamente libanés, pero que decidió irse a vivir a la República Dominicana. Yo hubiera querido escuchar al presidente decir, bueno, sí, tengo descendencia por mi padre, o por mis bisabuelos, o por mis tatarabuelos, pero yo soy orgullosamente dominicano, y en mi mesa nunca falta el mangú. Me parece que eso iba a imponer más a la comunidad internacional de sentirse orgulloso de ser Luis Abinader. Si de algo yo me siento seguro o orgulloso, por ejemplo, yo es que soy mexicano, pero en la República Dominicana siempre voy a defender a la República Dominicana y cuando voy a mi casa. Cuando yo voy a México y me dicen, ¿qué tú haces en República Dominicana, en un país más subdesarrollado que este? Soy feliz, me siento inmensamente feliz y la República Dominicana me da lo que México no me ha dado, y por consiguiente me siento más orgulloso todavía de estar en República Dominicana, aunque no sea dominicano. Y lo defiendo, ahora que vino la serie del Mundial de Pelota, yo estaba defendiendo a República Dominicana y los mexicanos me atacaban, pero este país es el que me da lo que yo tengo ahora. Entonces, como presidente de la República, en ese momento cuando estaba este evento, obviamente era candidato a la presidencia, Luis Abinader no era presidente, pero precisamente como candidato siéntete más orgulloso todavía de ser dominicano porque quiere ser presidente de esa nación. Y ahí los dominicanos se lo acabaron en el video diciendo que entonces, pues deje de ser dominicano y que se vaya para el Líbano a seguir comiendo hummus y falafel y toda esa comida que por cierto es muy rica y todos esos garbanzos. Entonces, ¿quién es más dominicano? Bueno, yo no sé. ¿Lluís Abinader o Rafi Trujillo? Para mí eso ni ningún problema, ni la nacionalidad estadounidense de Ramfis ni la de Luis Abinader. Yo creo que hay que analizar el asunto por los hechos, ¿no? ¿De quién es nieto Ramfis Domínguez Trujillo? Bueno, de un sátrapa, de un tipo que hizo lo que le dio su maldita gana con este país y que fue definitivamente un dictador que se enriqueció con las arcas del Estado, pero asquerosamente. Y muchísima gente lo está pidiendo de vuelta. Muchísima gente, muchísimos dominicanos lo están pidiendo de vuelta y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque sobre todo es un maldito dictador que benefició a oligarquías. Ahora, si tú tienes un tipo autoritario y que gobierna para el pueblo, ya es otra cosa. Es otra cosa que podemos discutir. Luis Abinader, Luis Abinader es de origen libanés. El pueblo donde nació su abuelo, me parece, celebró esa vaina cuando él ganó. 2020, se hizo un reportaje de eso, de hecho, señores. Lo celebró. Los árabes con sus hijos, con sus nietos, con sus tataranietos, digo, con los que no nacieron allá, que son de segunda, de tercera generación, pues son orgullosos, tienen ese vínculo, no los rompen. Los árabes no rompen sus vínculos. Ah, pero entonces no es árabe. No rompen esos vínculos. El presidente Abinader no es árabe de corazón. Pero el presidente Abinader nació en República Dominicana, el presidente Abinader nació en República Dominicana de un padre de origen libanés y lo celebra. ¿Cuál es el problema con eso? Yo digo que no es, ahora analizando lo que tú dices, Edwin, digo que el presidente, caigo en la conclusión de que entonces no es libanés de corazón, no se siente ser libanés, no se siente ser árabe, porque es verdad, lo que tú dices, los árabes son muy unidos. Y en el conflicto de Palestina, la posición que tomó el presidente Abinader te demuestra a ti. Pero Israel, de árabe no tiene nada. ¿Tú sabes lo que dijo Ramón Alburquerque respecto a eso? Exclamó, y voy a leerlo, voy a decirlo. ¿Pero qué es Ramón? Ramón Alburquerque. ¿Antes de o después de? El antes de. El antes de, evidentemente. El antes de, dijo. ¿Qué diablos hacemos votando por árabes? Dijo Ramón Alburquerque. Es una oportunidad cuando él aspiraba a ser candidato presidencial del soberanismo y estaba en contra del presidente actual y del gobierno. Ahora es la espalda del gobierno. Ahora hay que preguntarle, míreme, míreme usted que se preguntaba que qué diablos hacíamos votando por árabes. ¿Y ahora? Ahora usted, qué diablos hacíamos votando por árabes. Votando por árabes, apoyando. ¿Qué fue lo que le dieron? Él te va a decir, bueno, cuando estalló el conflicto de Palestina, me di cuenta ahí que el presidente Luis Aminader no tiene nada de árabe. Por eso lo apoyo ahora. Bueno, mire. Pero ¿no sería más interesante que el presidente hubiera puesto más en orgullo su nacionalidad? Había rescatado a los dominicanos. ¿Hay ahí para qué? No, o sea, está bien que diga, está bien. O sea, tengo descendencia libanesa, mi bisabuelo, abuelo, lo que sea. Pero finalmente, a mí me late más el corazón cuando yo escucho República Dominicana. A mí me late más el corazón cuando yo veo mangú en mi casa. A mí me late más el corazón cuando yo escucho... Es que fuera de lugar. Es que fuera de lugar. Están celebrando sus raíces libanesas y él lo acepta, que las tiene. Él lo hace inclusive mejor que el mismo Nayib Bukele. Nayib Bukele es de raíces de Palestina y él no se ha manifestado a favor de Palestina. No, o sea, en contra, diría yo. Digo, a favor de Palestina, como está el caso. Ha manifestado su apoyo a Israel. A Israel, entonces, bueno. Y voy a decir una cosa, Maracayo, en defensa del presidente también. Bien, el presidente a título personal no se ha manifestado a favor de Israel. Él ha sido cuidadoso con esa vaina. El gobierno, el Estado Dominicano, sí se ha manifestado en contra, ¿verdad? Se ha manifestado en contra de esa agresión de Jamás, qué sé yo qué. Pero el gobierno ha tenido tacto, no ha vuelto a referirse a ese tema. Bueno, eso es omisión. Bueno, Maracayo, pero también tenemos que hablar de una realidad geopolítica. Uno tiene que ser delicado con estas vainas. Estados Unidos, este gobierno demócrata, le ha bajado la pesad muchísimas veces a Binader. Él no quiere una más. No, ¿sabe que él se expresó en contra del ataque de Jamás? Sí, sí, eso es lo que te estoy diciendo. Se expresó en contra, pero lo que quiero decir es que no ha vuelto. El ataque de Jamás a Israel. Sí, sí, pero él no ha vuelto, no ha sido insistente en eso. No es como un Milley. No, no, no ha sido insistente, pero ya no. No, 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 no. Mueran palestinos. Él dijo, estamos aquí. Pero ya, muy bien. Otro punto que quiero que analicemos es el asunto de Ramfi Trujillo, de este señor que renuncia a la ciudadanía, bueno, ser ciudadano norteamericano todavía hoy en día es una de las cosas más preciadas. El pasaporte más poderoso del mundo. No, una profesión. Mucho valor. Ser ciudadano de un imperio. Aunque sea un imperio que ya está en el ocaso, pero todavía sigue siendo el imperio. Entonces, ¿qué le da? Yo le pregunto a un dominicano, ¿qué le prefiere? ¿Tener residencia norteamericana o ser ingeniero, licenciado en año? ¿What? Te voy a decir. ¿Cómo que es más? ¿Qué lo guapo? Ni siquiera residencia, simplemente vete a Nueva York. No, aunque no tenga residencia, vete para Nueva York. Y que me hice 10 años. No importa, de ilegal, no importa, me fui. Bien, entonces, el hecho de que Ramfi Trujillo tome esta decisión tan importante, creo que él está seguro de que tiene muchas oportunidades de emerger como figura importante en la política dominicana actualmente. Viendo cómo se está manejando la región, los vientos, los vientos de cambio de región, viendo cómo está Miley en Argentina con unos vínculos muy directos con la dictadura argentina. Siendo Argentina uno de los países que más ha esterilizado todos esos fantasmas de la dictadura, lo ha criticado, y mira, Miley está ahí con una vicepresidenta con muchos vínculos con la dictadura. Esos vientos de cambio tan fuertes, pudiera estar Ramfi Trujillo, pudiera, no, estoy seguro que lo está oliendo. No, para mí está diciendo, bueno, yo tengo negocio, obviamente. Además de eso. Pero es que aquí la política es un negocio, Mario. Sí, además de eso. Yo tengo muchas posibilidades de... ¿Cómo con negocio? Aquí la política es un negocio. Se negocia con la política, pero la política no es un negocio. Yo sé que tú eres de la historia oficial. Ramfi dice, yo puedo, mi partido aquí posiblemente, muy fácilmente, pueda alcanzar el 5%. ¿Para dónde? No, no, difícil. Aquí, en este país. ¿Pero quién? Difícil. Sí, por el trabajo tan eficiente que han hecho el PLD, el PRD, el PRM, por ese trabajo en conjunto que han hecho, aquí eso es lo que viene ahora. ¿Quién? Una vaina así. Ramfi. Un Ramfi, una figura así. ¿Es tu sueño? ¿Es tu sueño? ¿Está bien? ¿Ves decir a Argentina que iban a tener un Millet? ¿En tu sueño? Bueno, pero Argentina es muy distinto. ¿A cuál es el apellido de Millet? Muy distinto al dominicano. Oye, eso es un sueño disparate. También Ramfi lo que está apostando es, no ha llegado a un 5%, pero a tener un porcentaje, inscribirse oficialmente como ya lo tiene, y sacarle cuarto a la teta de la Junta Central Electoral por lo permisivo que es este país con los pequeños partidos. Ya, eso que está haciendo negocio. Y se está aprovechando y haciendo marketing con el apellido de su abuelo, que por cierto él no lo tiene, porque le domingues. Ese es su segundo apellido de la mamá. Entonces, Ramfi Trujillo, entonces es lo que es un sinvergüenza, un sinvergüenza, es tipo lo que es un sinvergüenza. Estoy de acuerdo. Un sinvergüenza. Es un político dominicano. No. Un sinvergüenza. Bueno, sí. Según tú. ¿Pero por qué es sinvergüenza? Según tú, ¿por qué es sinvergüenza? Porque sea político. Es sinvergüenza simplemente porque tenga sangre de Trujillo. Es la estupidez más grande que yo veo de la gente, de gente hablando, de gente que piensan diciendo. Es sinvergüenza. Es un sinvergüenza como un político. Es una estupidez más grande, escucha. ¿Es sinvergüenza porque viene de sangre de Trujillo esta? Sí. ¿Por eso? No. Es sinvergüenza porque viene a mercadearse con el apellido Trujillo. No porque tenga sangre de Trujillo, porque inclusive yo no soy de lo que le echa la culpa a él. Ok. ¿Por qué es su abuelo? Claro. Ahora, él sabe lo que es su abuelo. Él parece ser sinvergüenza por mérito propio. Por mérito propio que le es sinvergüenza. Porque él viene aquí a venderse como un nieto de Trujillo. O sea, él vino aquí a Dominicana a decirme, mírenme, yo soy el nieto de Trujillo. Y esto es lo que necesita una gente. Yo reconozco las cosas malas de Trujillo. Pero soy dominicano como lo fue mi amigo. Mario Herrera, te diría cómo. Y él habla orgullosamente, ese maldito. Él habla orgullosamente de Trujillo. Aquí en este maldito país. Eso no es una estrategia política. Y aquí somos tan sinvergüenza. Pero hay muchos que hablan así de Trujillo. Es una sinvergüencería. No es una estrategia política. Yo he escuchado a muchos dominicanos hablar bien de la estrategia política de él. Que es una sinvergüencería. Sí, él es un sinvergüenza. Pero no solo es el único. Mi hermano, pero hay estrategias políticas que son sinvergüenza. Y hay películas que son sinvergüenza. Muy bien. Y son todos los directores de películas sinvergüenza por eso. No, para nada. Hay películas tollosas, malas. Son malos todos los directores. Entonces yo no salto con esa estupidez de decir, todos los políticos son unos sinvergüenza. Porque para mí la política es unos sinvergüenza. De Balaguer para acá yo te puedo decir que todos los políticos han sido unos sinvergüenza. Bueno, claro. Tú puedes decir eso. Y yo puedo decir que esta tasa es amarilla. Aquí podemos los dos los disparates. Eso no es un problema. Es un país democrático. Es un país democrático. Y yo puedo decir lo que yo pienso y tú puedes decir lo que tú piensas. Ahora, la actividad política no es una sinvergüenza. Luis Abinader no es un sinvergüenza para ti. Luis Abinader no es un sinvergüenza para ti, Mario Herrera. La actividad política no es una sinvergüenzada. Cuando le conviene sí, cuando le conviene no. Hay sinvergüenzas que se meten a la política, como es el caso de este tipo. Hay sinvergüenzas que se meten a la política. Un tipo que viene a mercadear el nombre de un tipo, como lo fue Trujillo, que es parte de la historia más desastrosa que ha tenido la República Dominicana. Un criminal, un asesino como ese tipo. Uno tiene que conocer su historia para no repetirla. Y él, por lo menos, indirectamente, está ayudando a que la gente ignorante entienda la connotación de lo que significó Trujillo en este país. Ahora, él venir con eso, amenderse que él, para reivindicar el nombre de Trujillo, él va a venir a aspirar al presidente tan sinvergüenza que un tipo que no vive aquí, que tiene su nacionalidad norteamericana, que le han dicho 20 mil veces, usted no puede aspirar, no es porque usted no quiera, porque nosotros no queremos, es porque usted no es de aquí, usted no vive aquí. Usted es lo que es gringo, tiene su nacionalidad para allá. Usted viene aquí, mire, ya yo renuncié. Y vende eso como un logro. Él viene a venderme a mí como un logro, como un sacrificio de él, que él va a aspirar al presidente, a nosotros los pobres estúpidos, que necesitamos a un sinvergüenza como él que venga a dirigirnos. Tenemos que sentirnos orgullosos de que él renunció a su ciudadanía norteamericana. Lo hace por su patria. Lo hace por su patria. Él está apelando al Tribunal Constitucional por, él está alegando de que él estaba en condiciones de exiliado. Felicidades. De exiliado, que no fue su voluntad el hecho de no poder vivir aquí en la República Dominicana y siendo dominicano. ¿Y? Por derecho. Entonces, eso es muy importante porque ahí se puede dar... Podría tener esos matices. No, ningún matice. Es que Agudici no dice eso. ¿Sabes qué dice Agudici? Vamos a leerlo. Pero dame un segundo antes, Mario, que esto es importante para no se queden en el aire. Cuando él renuncia a la ciudadanía norteamericana, estadounidense, lo hace porque, y ahora me entero, nos enteramos de eso, es que siendo un ciudadano estadounidense, no puede ser presidente de otra nación. Es decir, la Constitución allá, en Estados Unidos, le prohibía a él también. Sí. Es que es un sinvergüenza el tipo. Oye lo que dice el artículo. Escúchenme. Aparte del artículo 123, que habla de los requisitos para ser presidente, que te pide, por ejemplo, lo voy a leer todo para que tengamos contexto, ¿verdad? Artículo 123 de la Carta Magna. Requisitos para ser presidente de la República. Para ser presidente o vicepresidente, ¿verdad? Uno, ser dominicano o dominicana de nacimiento u origen. Dos, haber cumplido 30 años de edad. Tres, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Cuatro, no estar en el servicio militar o policial, activo por lo menos durante los tres años previos a la elección. Sentando la base, ahora, esos son los requisitos. Ahora, vámonos al artículo 20 de la misma Constitución, que este es el relevante, en el caso de él, por lo cual no aplica de que él fue exiliado. Independientemente de eso, vámonos al tema de la doble nacionalidad, que era lo que él tenía. Dice, artículo 20, doble nacionalidad. Se reconoce a dominicanos y dominicanas la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana, no lo implica. Ahora dice, párrafo, ahora, las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y a la vicepresidenta de la República si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieran en el país durante los 10 años previos al cargo. Sin embargo, podrán optar por otros cargos selectivos, ministerios de representación diplomática, etc. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? No dice exiliado ahí, ¿no? No. Dice voluntario. Sí, no, pero ¿qué es? Se adquiriera nacionalidad de forma voluntaria o por nacimiento y si quiere ser presidente de la República, entonces tiene que renunciar a esa otra nacionalidad. Ahora, no está ahí contemplado el caso de exiliado. No, es que no tiene que contemplarlo. Está hablando de la doble nacionalidad. Cuando tú naces de una madre dominicana, un padre dominicano, por derecho ya tú eres dominicano. Sí, él te lo reconoce. Por derecho ya tú eres dominicano. Pero cuando entonces, por un asunto de ley, tú estás exiliado, no por constitución, porque a nadie lo exilen por constitución. Por razones políticas. Estás exiliado y no te impiden venir y vivir en tu país para cumplir esos 10 años y ese requisito para tú ser presidente. Loco, ahí hay un debate constitucional. Es que no es un derecho fundamental. O sea, no obligado que tú tienes que ser presidente. No, no, es que los derechos fundamentales son inalienables a tu buen vivir. O sea, tú para ser dominicano y para vivir dominicano, tú no tienes que ser presidente de la República. Eso no es obligado. O sea, cualquier pendejato puede negar que tú seas presidente de la República. No es obligado que tú seas presidente de la República. Ahora, es un criterio de oportunidad. Si tú tienes un dominicano que tiene que ir viviendo más de 10 años y que reside en el país, versus uno que llegó ayer y ya quiere ser presidente, coño, ¿cuál tú vas a elegir? El de 10 años. El que está aquí. Por más de eso. Entonces, ese prerequisito que pone la Constitución de la República a una gente que no ha vivido aquí, por la razón que fuere, que no conoce la idiosincrasia, que no la ha vivido aquí tácitamente, y que también aquí se le suma el hecho de que haya adquirido una doble nacionalidad. Y le dice, bueno, por lo menos renuncia a Keygie que está aquí 10 años. Lo que está buscando la condición es que tú sientas, respires tu dominicanidad. Que no tú lo vengas aquí y te inscribes presidente y si perdiste, te fuiste otra vez para Estados Unidos y soltaste un país en banda. Y que no digas que... Al grupo de gente que te apoyó. Y que no digas que... Venga y quédese aquí. Demuestra que usted quiere vivir aquí. Demuestra que usted quiere vivir aquí. ¿Cómo? Quedándose aquí de años pisados, batallando para ser presidente. Y entonces te puede apriar. Y que no te lata el corazón más cuando te dicen Líbano o que te dicen el imperio norteamericano. Exacto, exacto. Ay, ay, ay. Y esta es la quinta pata. El charro bachatero, Fernando González, José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y denle a me gusta.